debí haber grabado eso antes pero bueno a ver, vuelve a decir, ay mi gatito aquí está mi gatito ay que bello si porque este es un podcast pet friendly, además de experimental y pirata es extremadamente pet friendly que bueno que está de visita, ¿cómo se llama? sit, como el de la era de hielo ah ya dientes de sable muy bien pues, ¿cómo estás Camila? bien, bien, aquí estoy pechando mi coquita ah ok, muy bien el maestro Bund con su super taza de café porque seguro hace un montón de frío por allá donde anda aquí igual está haciendo harto frío ¿estás en La Paz? sí, 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 estoy en La Paz bueno pues antes de empezar formalmente te cuento que un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas el más pirata de las redes nada es original entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema edición y hacker y bueno pues bienvenidos sean a este su podcast favorito que semana a semana hacemos un esfuerzo sobrehumano por pensar qué hacer no, no es cierto la verdad es que estamos muy contentos porque afortunadamente esta edición hacker nos provee de nuevas oportunidades de conocer y adentrarnos en el trabajo pues de la gente que está participando en la selección oficial de Ultracinema y además vamos a hacerle un espacio pues a los participantes de distintas actividades en este caso pues tenemos una una invitada muy especial justo para este especial valga la redundancia este especial de Navidad una invitada muy particular que bueno ya vamos a hablar de ella pero primero le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo Contlapache fiel seguidor de este programa y que al final después de ser un fan se sumó al no sé cuál fan si es el iniciador de este podcast es nuestro punto desde el Monterrey canadiense ¿cómo andas? Hola ¿qué tal? Buen pues buen lo que sea porque no sabemos cuándo van a cuándo van a escuchar nosotros estamos pues yo estoy al mediodía y eso es justamente lo que hace interesante la grabación de este podcast de pronto como como cuadrar con todos los usos horarios y eso estaba muy interesante porque tenemos siempre invitados invitadas de varias partes de nuestra América Latina y pues hoy no es la excepción y pues tenemos francamente un programa pues muy muy especial porque además también es un programa podríamos decir que hoy es un podcast piadoso al rato van a sonar las las campanas de la iglesia que tengo aquí a media cuadra una cuadra y además pues bueno ya platicaremos un poco porque va a ser el podcast más piadoso de las redes el día de hoy porque además es especial de navidad entonces pues bueno ahora va a ser no pirata sino más bien piadoso y pues bueno este pues muy contento muy contento de estar de estar pues aquí y pues sí sí fui fan bueno sigo siendo pero empecé siendo fan de las jornadas de reapropiación y ya luego me ya luego me me sacaste y pues bueno finalmente ya estamos aquí en ultra cinema en el décimo aniversario y hay muchas razones por las que es especial este episodio pues sí pues sí ya sin más preámbulo vamos a porque siempre la productora bueno cuando teníamos productora nos regañaba porque nos extendíamos medio capítulo en presentarnos uno al otro y tardamos siempre en presentar a los invitados pero eso es la pausa dramática exacto para que se queden así como bueno ya les avisamos antes pero bueno muy bien ya sin más preámbulos ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Camila Perales desde La Paz Bolivia ¿cómo estás Camila? Muy bien estoy feliz de hablar con ustedes me siento como en familia estás en familia Camila eso es lo bonito de esto que digamos dentro de las cosas terroríficas que la pandemia ha traído pues nos ha traído cosas buenas como esta situación de poder redescubrir las cosas digitales y las videoconferencias y demás entonces podemos juntarnos con parientes que ni sabíamos que teníamos con familia que no sabíamos que teníamos y en este caso bueno la verdad es que nos nos hace muy felices tenerte por acá porque digamos de alguna manera estás representando la hermosísima selección de cine experimental boliviano que cortesía de nuestro querido amigo la verdad no lo conozco en vivo en vida lo he visto nunca en la vida así frente a frente he platicado con él tres veces pero siento que lo que es como mi hermano a mauricio entonces él este tenemos un montón de cosas en común y nos hizo favor además de participar en en las pasadas la pasada tertulia pues compartirnos una muy muy interesante selección de materiales experimentales bolivianos que todavía está disponible a través de nuestra de nuestra nuestra sala de cine virtual hasta el 31 de diciembre en donde incluyen digamos que tu 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 participación camila que es por demás interesante pero bueno antes de adentrarnos a hablar de de eso me gustaría que nos contaras qué te atrajo a ti de la experimentación audiovisual por qué no dedicarte a hacer películas de ficción para netflix por ejemplo bueno tal vez porque es un impulso muy que viene desde la infancia no porque yo siempre quería hacer películas desde muy pequeña y como que empecé a experimentar con video y animación a los 11 años porque justamente mi papá pero tienes como 15 no Camila eh qué tienes como 15 años Camila no tengo 22 estás súper jovencita claro pero coincidió con que mi papá había ganado una beca en España para estudiar entonces para comunicarme con él tenía la laptop y como que con eso ya empecé como a jugar con el Windows Movie Maker y le metía y trataba de captar mis emociones y todo eso y creo que ese proceso ha ido evolucionando sigue siendo el mismo de cierta manera pero ha ido volviéndose tal vez en algunos aspectos un poco más intenso en algunos aspectos más consciente pero en otros también hay cosas que la improvisación digamos con toda la complejidad que implica una improvisación requiere también dejarse fluir ¿no? entonces en ese sentido desde los 11 que estaba muy atraída a esto y como que no sé creo que terminé al no estudiar cine digamos después de salir del colegio y estudiar literatura normalicé una manera de producir y de pensar cine que pues no coincide ¿no? con esa de las escuelas de cine o de rodajes o es muy es un cine muy como personal y solitario Sí y es interesante ¿intentaste en algún momento acercarte a esa manera de producción estudiar cine o simplemente te dejaste fluir? Me dejé fluir como que no sé no me convencía mucho la escuela que había de cine aquí y justamente como el segundo año de universidad se abrió la carrera de cine aquí pero no sé ya como que sentía de que estudiar literatura y hacer cine combinaban bien de una manera extraña porque leer me hace pensar imaginar imágenes y cuestionarme digamos cómo podría representar ciertas cosas de la literatura en imágenes entonces ya como que no no me animé ya a estudiar cine y al final vi y no es por hablar mal ya pero tú dale con todo creo que sí o sea siento que a muchos estudiantes de cine les quitan un espíritu de digamos les meten un miedo de lanzarse a ciertas cosas y es como que están esperando un gran momento para hacer las cosas pero eso a veces nunca llega entonces es como que hay que animarse de una sí sí la hemos criticado muy duro en este podcast y en general en ultracinema esa manera de hacer cine y justo eso lo que dices no solo en las escuelas o sea de por sí la cultura está dominada por otra cultura nuestras culturas latinoamericanas están dominadas por una cultura de los medios muchísimo más grande que es la cultura americana Hollywood y todo lo que representa entonces eso ya nos marca cómo debemos hacer nuestras películas qué historias debemos contar y a veces esas cosas es evidente que no nos representan nos entretienen y nos divierten pero nada más y acá igual pasa lo mismo las escuelas de cine tratan de generar los nuevos tarantinos los nuevos o sea los de moda hay escuelas de cine que ni siquiera tienen clases de historia del cine eso me parece brutal y los chavos creen que están descubriendo el hilo negro entonces la maravilla del cine experimental es la libertad creativa que tienes en absoluto y nosotros pues bueno coincidimos contigo plenamente esto es de aventarse a hacerlo así lo hagas mal así la echando a perder se aprende es como uno de los de los lemas nos alegra muchísimo que que tú estés ondeando esa bandera también y bueno el maestro que fue maestro en una escuela de cine yo creo que lo corrieron por eso por andarles metiendo ideas extrañas a sus alumnos por eso por eso me tuve que exiliar entonces pues ya ya me decían oye por qué les estás enseñando eso que no es lo correcto porque aparte una manera perdón Antonio una manera de les enseñan a hacer una manera de de hacer cine de la a la z ¿no? o sea tiene que ser así si no piensas tu película así estás frito y el pero también ajá pero también como esperar que sean grandes ayudas económicas para hacer las cosas sin duda ¿no? y pensar de que se necesitan grandes equipos para realmente experimentar con la imagen y no es tanto así realmente pues no digo hemos visto películas interesantísimas y son fundamentales del cine experimental y sus presupuestos son o sea absolutamente ínfimos comparado con películas multimillonarias que no te que no te hablan nada no te dicen nada no te mueven un ápice de ni de tu cerebro ni de tu alma ni de tu corazón pero bueno maestro usted quería decir algo lo interrumpí ya no me acuerdo o que caray bueno este pero sí yo concuerdo con Camila y me gusta mucho esto que nos dices Camila sobre el cine personal y esta cuestión como fluida entonces y pues nos hablas que ya más bien tu práctica empezó como muy orgánica como muy natural entonces algo que me que dices que me parece muy interesante que estudiaste literatura y muchas veces como de pronto como que el cine se vuelve muy literario y como que es una ilustración de de lo que leemos y en tu caso la pieza que que nos presentas que que nos compartes en esta selección pues no tiene nada de literario tiene cuestiones como como muy muy bueno muy audiovisuales muy experimentales y y y eso me pareció interesantísimo ahora que nos hablas que que estudiaste literatura y y que y que lo compaginaste creo que lo amalgamaste muy bien en ese sentido porque no es una ilustración de algo de algo literario no tu tu trabajo en particular la verdad es que me me pareció me pareció un trabajo pues pues muy muy interesante y tiene como este lado muy lúdico no sé si si nos quieras contar un poco como como surge como surge la idea de hacer esta esta película bueno lo que pasa es que cuando cuando surgió la convocatoria del laboratorio de apropiación del archivo audiovisual boliviano del radical yo quería postularme y justamente en una clase de mi carrera estábamos leyendo un libro que se llama sueños cariciris y curanderos que justamente habla sobre bastantes de hecho lo tengo aquí habla bastante sobre algunas cosas digamos historias como de horror podría decirse de condenados de de un montón de cosas más en 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 la cultura aymara no entonces lo que pasó fue que yo quería hacer algo y sentía que había como un aire muy pesado de muerte con la pandemia y también con feminicidios e incluso con las mismas masacres que ha habido en Bolivia a finales del 2019 había un ambiente muy generalizado de muerte muy fuerte y sentía también por el luto de algunas personas queridas que tenía que encontrar alguna respuesta a eso entonces leyendo esto me di cuenta que en la cultura aymara hay una visión mucho más compleja o por lo menos distinta de la muerte no es solo algo trágico sino también es algo que produce vida y también es como un eje articulador digamos de de las personas en general porque digamos se le muere a alguien un ser querido y después ese ser querido se le aparecen sueños para comunicarle cosas decisiones importantes o advertirle cosas importantes es que es como si no te muriera realmente ¿no? y claro o sea fue un proceso bastante interesante en ese sentido porque como que he tomado conciencia de que soy descendiente aymara ¿no? por mi abuela y mi mamá y todo eso entonces eso me ayudó bastante y así empezó el proceso un momentito voy a voy a vamos a hacer una pequeña pausa bueno no vamos a seguir platicando pero es interesante esta cosa ya la platicaremos ahorita con con Camila pero este asunto de la de la de la muerte ah ya regresó ya mejor seguimos platicando con ella si lo siento no te preocupes no te preocupes pero nos decías ¿no? de esta cuestión del de la la muerte la visión la visión de la muerte claro o sea que hay una visión muy arraigada de la muerte que justamente cuando salió en ultracinema yo me alegré mucho porque en México también hay un poquito de eso que es una muerte en la que también se mezcla mucho con la fiesta con tomar alcohol con bailar contar chistes cosa de que en algunos lugares sería pues algo totalmente ofensivo y todo eso ¿no? entonces me parecía que era como una buena respuesta ese momento tan pesado cargado de muerte y era también una forma de procesar todo ese ambiente toda esa atmósfera con estos rituales mortorios entonces investigué bastante y fue bastante interesante y creo que eso les puedo ahondar después también sí 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 de hecho es a mí me causó pues esa curiosidad porque justo como dices acá en México pues lo decía Jorge Negrete y Pedro Infante la muerte nos pela los dientes nos reímos de la muerte o sea sí el día de muertos es tan importante ya para no sólo para los mexicanos sino para Hollywood que ya hasta se apropiaron Disney se apropió del día de muertos ya lo querían ahí patentar y bueno es interesante a mí me causan justo curiosidad esas imágenes ¿no? de dónde salieron la señora ahí haciendo bailar los cráneos supongo de familiares ¿no? esa es la parte justo del archivo supongo claro lo que pasa es que el primer problema que me encontré al tratar de representar estos rituales es que la mayoría del archivo digamos no alcanzas a comprender o ver mucho digamos de lo que está pasando sólo ves gente reunida por ejemplo cuando se muere alguien lavan su ropa en el río y eso era algo que quería mostrar porque es como que para que el alma se vaya como en paz pero las imágenes que he encontrado o no existían o sólo veías a gente así de lejos en un río y claro o sea lo ves y no como que no se entiende nada entonces busqué mucho busqué mucho y encontré en YouTube este video y se llamaba Dance of Skulls Danza de los Cráneos que está esta señora haciendo bailar estas ñatitas así se llaman porque no tienen nariz y y está en la festividad de ñatitas justamente y estos cráneos son como le rinden culto a las ñatitas entonces se les pone velas los martes y jueves se les hace misas entonces estas ñatitas te protegen de que te ocurren cosas y si digamos no les agrada cómo está yendo cómo las estás cuidando hacen que te vaya mal también en tu vida que no tengas trabajo y hay muchas historias bastante así fuertes de gente que creen las ñatitas tienen su fiesta especial a mediados de noviembre más o menos entonces claro yo al ver eso sentí que era como la imagen madre de mi de mi película este video de la señora porque es con tal desenfado está digamos bailando y está con una alegría haciendo bailar los cráneos que me parece que representa muy bien cómo es la muerte andina están los muertos conviviendo con los vivos y es también una convivencia amorosa ¿no? Sí, sí es súper interesante y digo en general tu trabajo tiene como para mí un ¿cómo decirlo? no es que sea irreverente pero a la vez es crítico y y eso no sé qué tan complejo haya sido para ti yo digo aquí en México somos pues fuimos educados en una en una sociedad básicamente católica y y bueno pues eso ha permeado en muchos ámbitos de la sociedad y mucho mucho de la de la justo esta cosa de la del día de muertos es una una mezcla ¿no? entre las creencias locales nativas que ya se se fusionó totalmente por y y es aceptado por la iglesia pero pero aún así ya se mezcló ¿no? ya hay gente que pone no solo las fotos de sus muertos sino también santos y demás estos estos altares pero bueno imagino yo no sé tú me dirás la que es un una cosa similar allá en Bolivia ¿no? un sincretismo ahí casi mágico y místico entre las la fuerza la potencia de las de las de las creencias nativas y luego toda esta carga simbólica de lo de lo católico pero no sé qué tan qué tanto problema haya sido para ti lidiar con esto ¿no? me considero atea pero sí como que el símbolo viene muy cargado entonces animar este niño Jesús en mi corto en la oscuridad sola muchos ratos me daba miedo y la energía era pesada y también tenía como una ñatita chiquita de plastilina y sí me daba miedo corrí a prender la luz cuando quería parar de trabajar entonces sí como que había un poco de sí para hacer el final yo ya me había encariñado también con la imagen porque he trabajado con esa imagen del niño todo el año entonces ya tenía un cariño por el objeto me parecía lindo pero no en un sentido religioso ¿no? y tuve que también ahí armarme de valor para hacer el 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 como sería el final de la película sin dar spoilers porque he pensado ninguna imagen es sagrada entonces y no no puedo digamos encariñarme con con un con el objeto y tengo que ser fiel digamos en las intenciones de la película así que me armé de valor y y lo hice ¿no? pero sí soy consciente de que es bastante jodido podría decirlo lo que he hecho y por ejemplo hay la ciudad de Oruro que está cerca de La Paz que si verían eso creo que me lincharían o algo así porque son muy creyentes y de hecho que a una artista y otros casos que digamos han sido un poco blasfemos les han mandado amenazas de muerte y cosas así entonces es sí me ha dado también miedo en ese sentido pero he dicho no ya que sea lo que tenga que ser y tengo que poner todas mis cartas en el asador ¿no? No pues es una situación muy valiente de tu parte y digo al final de cuentas nosotros yo también soy ateo gracias a Dios entonces este el asunto es eso ¿no? que son simplemente objetos representaciones que a la gente les da una carga ahí simbólica y y es cierto de estos estos objetos o de estas imágenes si llegan a ser aterradoras la verdad es que sí me dio un poquito de miedo ver ver tu corto porque o sea yo estoy consciente de que no es de que no es nada es un es un cacho de yeso pero tiene o sea toda una carga ahí que te que te llenaron la cabeza de niño de cuando estás creciendo que o sea sí sí te está o sea es es interesantísimo por eso tu pieza no no es algo que te digo o sea estas cosas son las que nos de verdad nos provocan nos hacen reflexionar nos 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 despiertan porque no 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 algo no 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 permaneces impávido no sé maestro no sé qué qué sensación le dio cuando cuando vio Anata Anata Aymara Amaya 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 me quedé me quedé con lo de los Aymara perdón yo la verdad sí qué bueno que lo que lo mencionas Camila porque y bueno el Micha también porque yo pensé que era el único que había sentido como esta cuestión como 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 pesada como pues sí como de como de miedo no pero la la verdad es que me 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 gustó muchísimo y me 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 encantó por dos dos razones la primera justamente que soy pues un un gran gran aficionado a la animación y y bueno pues tú tienes estas secuencias de animación vamos yo no yo no pues no sé si no me atrevería pero yo admiro mucho a quien nace animación porque pues sí es un trabajo bastante bastante pues pues laborioso ¿no? y hay y y es este pues de pronto es tardado y y a mí la verdad eso me me encantó y además pues sí esta irreverencia de la que habla Micha me pareció interesantísima también y y y me encantó el hecho de 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 saber que en 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 otra región de nuestra América Latina también hay esta esta situación de de bueno estas pues costumbres de de la alabanza a la muerte ¿no? que que de pronto nos han hecho pensar que ah sí los mexicanos somos únicos en el mundo la verdad es que no ese chauvinismo yo creo que ya es como del siglo pasadísimo entonces y y y me dio mucho gusto saber que tenemos aún otra cosa más que 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 nos une ¿no? y para mí sería fabuloso poder viajar en América Latina sin pasaporte ¿no? este siendo siendo o sea haciéndonos como 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 uno ¿no? este no no sé a dónde iba mi pregunta pero ah justamente justo justamente eso justamente eso cuánto a nivel como como de de tu producción pues cuánto invertiste de tiempo porque pues si la la animación la verdad a mí me dejó encantado porque pues justamente como que como que le diste el el cuidado de pronto las las velitas y como todos estos elementos los utensilios ¿no? los utensilios sí 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 o sea como esta esta atención al detalle fue lo que lo que a mí me encantó sí no es es está sensacional cuánto 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 le invertiste cómo cómo fue cómo tu tu proceso de producción porque no no lo hiciste en la duración del lab ¿no? el lab es cortito no no es una semana pero estaba loca en el lab porque me emocioné mucho con el proyecto entonces hice una secuencia borrador de esta mesa de todos santos con la comida y era solo una semana así que estaba ahí pasando clases en el lab y animando a la vez así como para darles una muestrita de mi idea ¿no? y sí era bien pesado el trabajo pero al final logré mostrarles en el demo algo y claro se ha sido hartísimo trabajo y sí lo hice sola digamos el proceso de animación ha sido mucho trabajo con respecto hay una secuencia como de espectros que están caminando en la ciudad esa me ha tomado varios meses y como tengo clases virtuales aprovechaba de poner mis clases como podcast y estar pintando y a veces me sentaba ocho horas o más digamos a pintar y claro era difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo entonces hice muchos malabares y como que todo el año hubo algunos momentos en los que le di más tiempo ¿no? vacaciones de invierno de la universidad por ejemplo pero sí fue muy intenso hacerlo sola no voy a mentir he tenido un par de dolores de KD de muñeca porque sí era bastante trabajo físico es muy físico hacer animación ¿no? pero no me arrepiento de nada y claro o sea ha sido eso y esto me gustaría compartirles que cuando yo estaba en el lab y antes hacía cine pues con mucho entusiasmo y así pero con tanto estrés con tanto trabajo aparte de la universidad y todo eso un poco la emoción se ha perdido no la intención de hacer cine pero sí un poco la emoción digamos ese impulso más como lindo de pasión ¿no? entonces he tenido que desarrollar un sentido de disciplina también entonces era como todos los días de lunes a domingo tengo que avanzar algo aunque sea leer una página de este libro sobre la muerte andina o pintar tantos fotogramas o organizar una carpeta y entonces así como que no perderle el hilo porque era como si yo no hago esto esto no va a avanzar y había un punto en el que estaba ahí llena de fotocopias pintadas en el suelo enloqueciendo y también y también se sentía una desesperanza ¿no? porque hacerlo sola es como y si no logro terminar todo esto entonces eso ha sido bastante complicado moralmente pero me alegra mucho haberlo logrado ¿no? y porque era poquito tiempo también para hacerlo pues te felicitamos muchísimo por todo esto la verdad es que yo siento que valió la pena y y al final resultaste ganadora ¿no? del app sí valió la pena ¿y qué representó para ti eso de ganar el app? ¿qué ha representado para ti? en sí el app ha sido como aprender cosas o sea tomar una conciencia en ciertas decisiones formales al hacer cine y aprender maneras de pensar digamos una manera muy intensa casi como si fuera no sé cuatro años en una semana así he sentido que me ha abierto los ojos en muchas cosas y para mí es muy importante el app y siempre va a ser muy importante porque me ha cambiado realmente la vida ¿no? entonces sí y este corto también así que he aprendido una disciplina porque lamentablemente como cineasta casera y digamos no aspiro a estos grandes fondos estatales que tampoco casi existen en Bolivia ni a producciones grandes y todo eso entonces tengo que no sé tener cierto coraje para para hacer mis cosas ¿no? para hacer cine y yo he encontrado digamos una disciplina y un coraje para trabajar y estudiar a la vez ¿no? y creo que eso ha sido bien interesante y valioso para mí y además es como como dices una disciplina porque digo en términos de producción de animación pues en realidad tu trabajo y las secuencias son largas ¿no? porque pues la animación requiere muchísimo eso me pareció me parece muy admirable pues esta cuestión de la de la de la disciplina este y y me llamó la atención que que te pones Bubu ¿qué qué qué es este ¿quién es Bubu? bueno lo que pasa es que todo este proyecto que empezó cuando tenía 11 años con mi hermana estábamos hablando digamos cómo se puede llamar mi canal de YouTube así para subir mis videos y teníamos este juego de llamarnos Bubu y yo soy Bubu entonces le puse yo soy Bubu pues y es como mi proyecto y mi gato igual es Bubu y mi hermana también es Bubu es como como un apogo ahora ahora descubro quién es Bubu Bubu Stay porque he visto que le pone likes a las cosas de ultracinema y dije ¿quién será Bubu Stay? no, no pero muy bien muy bien está maravilloso la verdad es que eres una chica muy joven muy talentosa y estoy seguro que tendrás una carrera fulgurante en el en el cine experimental porque algo de lo que nos platicó Mauricio es eso que bueno pues estamos igual carecen de muchas cosas de apoyos de espacios el festival de cine radical y ultracinema tienen básicamente el mismo origen estas ganas de abrir espacios de abrir de generar encuentros de promover talentos jóvenes y pues por lo que se ve desde acá lo está haciendo maravillosamente el festival Mauricio y su equipo y pues ahora sí que se dan el lujo de descubrir talentos como el tuyo que te digo estoy convencido de que vas a tener pues mucho éxito en los proyectos que emprendas pero pláticamente en qué cómo le ha ido a tu pieza digamos en este asunto de los festivales de repente cuando menos para alimentarnos el ego es que los mandamos y ahí este asunto de los festivales que soy honesto nosotros que organizamos uno pues es súper súper subjetivo es una pieza que te puede parecer a ti fabulosa a otra persona le puede parecer horripilante digo yo lo he confesado el cine abstracto así ese de puras rayas y texturas a mí nomás no me mueve nada me gustan más cosas como la tuya que son entre cruces entre la animación la reapropiación la experimentación todo eso a mí me 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 mueve más y por eso bueno yo no programo ultra cinema yo no se lo encargo a alguien más porque si no no pondría esas pelis pero te digo eso es muy subjetivo pero bueno cuéntanos cómo cómo le ha ido cómo ha sido recibida ya la empezaste a mover no sé es que prácticamente nos mandaba Mauricio nos mandó casi casi la copia recién salida de tu disco duro por lo que entendí de recién salida del horno bueno sí quiero moverlo para que circule en otros espacios también me interesa saber la experiencia de espectadores que no conocen esta cultura digamos no porque por ejemplo en México sí tienen esta mesa igual como para los muertos y el pan y todo eso no y se les hace más familiar pero me llama la atención otros países como Argentina no sé o Colombia que no tienen tanto eso o no es tan difundido y por ejemplo lo mandé a un festival de Puno que se llama Infierno en los Andes Fest y quedó y estoy muy contenta porque es un festival de horror y es con metaleros y así y me gusta sí me gusta que sea un público no tan esperado porque yo considero que lo que hago siempre es medio adorable y con juguetitos aunque dé un poco de miedo o niños y así entonces me gusta que sea un público así raro para lo que hago me gusta abrirme otros espacios y no lo he mandado a más festivales pero quiero mandarlo a más cositas para que circule y con respecto a esto de los festivales tengo cosas que quejarme ya quejate esta es la tribuna ahora es cuando también hay unos prejuicios contra países pequeñitos como Bolivia que casi no se escogen películas de Ecuador de Bolivia de Paraguay no sé por qué tal vez no tiene tanto peso o algo así digamos y hay ciertos prejuicios yo creo entonces no sé yo me he dado cuenta eso un poco chequeando más festivales a lo largo del tiempo pero también es cierto que recién nos estamos animando varios cineastas aquí a mandar afuera porque si hay como que tenemos mucho problemas con nuestra autoestima dudamos mucho de nosotros mismos por las cosas que por un discurso oficial que nos han hecho creer desde siempre sobre los bolivianos entonces eso también entonces tal vez es una mezcla de baja autoestima que no confiamos en lo que hacemos con también ciertos prejuicios ¿no? el programar de escoger solo películas europeas o de países grandes como Argentina México Colombia pero no de países chiquitos como Bolivia chiquitos en el sentido tal vez de que no tenemos tanta difusión o no conocen mucho nuestra cultura no conocen muy bien a los bolivianos afuera ¿no? Sí yo creo que es una combinación de las cosas ¿no? un poco la cuestión de de justo eso del prejuicio porque sí o sea siempre te va a aquí en México pasa ¿no? o sea hay festivales mexicanos que le hacen homenajes a artistas y cineastas extranjeros europeos americanos que tú dices o sea ¿por qué? o sea hay un montón de artistas mexicanos harías una fila larguísima que merecerían un homenaje una retrospectiva antes que a este pero bueno eso les encanta el glamour las alfombras rojas y bueno entonces sí estoy seguro que es que va por ahí pero también quizás un poquito eso ¿no? que apenas como que se están animando o sea la verdad es que talento hay y qué bueno que existe el festival del cine radical que nos permite descubrirlo reconocerlo y tú no ahora sí que no te rindas ¿no? no no lo que decíamos o sea el hecho que te acepten o no en un festival no o sea sí te alimenta un montón el ego pero no significa que tu trabajo sea malo ¿no? lo tienes que seguir intentando en ultracinema te puedo decir de casos de gente que lo mandó un año y como nosotros invitamos a diferentes personajes que lo que hicieron la selección pues ese año no quedó y lo mandó al siguiente año lo han mandado en años posteriores y de repente queda o sea es como es tan subjetivo entonces pero bueno sí no te no te no te desanimes y estoy seguro que ya con la con la bandera del festival a lo mejor es un poco más más no quiero decir que más fácil pero sí yo creo que están haciendo un buen trabajo por por este por difundir el cine boliviano y pues bueno no te no te desanimes ahí sí sí te queda un camino muy largo por recorrer pero estoy seguro que será entretenido sí sí me gusta y también también he estado pensando digamos no solamente pensar en festivales sino por ejemplo el viernes en dos fiestas he mandado mis visuales digamos entonces estaba ahí de BJ y me parece interesante mezclar digamos la fiesta con 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 pensar digamos también el cine y hacer instalaciones visuales y aquí hay una movida que creo que está emergiendo está naciendo y está muy interesante digamos de combinar no sé poesía con con fiestas de tecno y también ahora yo con mis visuales ¿no? entonces pensar tal vez los lugares no tan evidentes también abrirse ¿no? como les decía a mí me encanta que capaz mi público en Puno son metaleros así duros y no es lo que yo esperaba ¿no? al hacer no no me gusta tampoco esa idea de hacer las cosas pensando en un público meta ¿no? o para satisfacer al público y no en el sentido de que quiera hacer las cosas solo por mí y que no quiero compartir mis cines sino que no me gusta digamos tratar de caer en lo que se espera ¿no? para satisfacer a cierto grupo de personas No y tienes toda la razón no sé no sé qué opina el maestro Bund pero yo yo pienso que que o sea si uno se siente hacer películas porque es es como que o sea tú te acercas de entrada al cine porque sientes que tienes un montón de cosas que decirle al mundo y y en principio es eso satisfacerte tú diciendo todo lo que tienes que decir ya que el mundo lo entienda o no bueno ya es otro asunto que pero a veces a mucha gente le preocupa a veces más lo que la gente entienda de su cine que lo que uno quiera decir y está fantástico que lo tengas muy claro porque así tiene que ser o sea tú tú tienes que crear a pesar de ti misma y a pesar del público y si tu público no no es esa este esta esa parvada de seres ahí con monóculo y ay es que esta película es súper interesante porque no 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 o sea si son los metaleros de Puno o si son los chavos banda de Tepito está fantástico el caso es que la gente lo vea lo aprecie y digo no todo el público es tan fifí como el maestro Bund que es muy muy educado y vive en Montreal y ya vemos gente más más cercana al ras de la tierra como 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 los que estamos acá en Tuntunland ya no maestro Bund de hecho de hecho vivo de hecho vivo en un apartamento que es como un poco en el sótano entonces también también estoy como underground entonces pues sí estoy como como también en esta parte ahí en el metro de Montreal en el metro este casi casi ay no deja tocar madera porque sí sí lo pasan el paso que más con el invierno lo pasan muy mal muy bien oye Camila pues qué gusto la verdad platicar contigo descubrir descubrirte a ti como 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 familia familia que que vive en La Paz eso está está maravilloso nos este nos alegra mucho y bueno vamos a a ir cerrando esta este programa especial de navidad nada más antes que se me olvide ya sé guardadas por supuesto me van a me van a a insultar y crucificar los que vean tu trabajo y después escuchen la cosa que voy a decir pero nada más quiero saber si tú has oído hablar del pasito perrón sí y el video por supuesto digo guardadas las este la eso no sabes como como causó en redes o sea hubo quien se volcó de 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 la risa porque era era un muy simpático y hay quienes bueno debo confesar que yo fui de esos que se volcó de la risa y una ocurrencia una ocurrencia así súper súper simple y digo eso debíamos haberlo platicado en el momento cuando estábamos hablando de esto pero un día me acordé y no quería dejártelo nomás para saber si tenías esa esa referencia en mente lo que pasa es que aquí igual me encanta que hay una festividad de los niños no me acuerdo bien cuando es si es en diciembre o en enero ahorita pero como los visten y así y es bien loco porque también tienen estos yatiris que son estos como no sé cómo explicarlo pero son como chamanes podría decirse y que los están como bendiciendo en aymara y así y es bien sincrético todo entonces de ahí también surgió mi obsesión por estos niños y algo loco para comentarlo así rapidito es que investigando mucho sobre los aymaras en los aymaras que viven en Arica Chile tienen una festividad que se llama del niño de azapa se llama y todo el ritual que le hacen al niño así le dan coca cigarros le piden deseos y así es básicamente la misma estructura de lo que se hace con las ñatitas con las calaveritas entonces eso me ha parecido bien loco también de digamos cómo se apropia de esta imagen católica claro y eso eso les contaba igual a Mauricio a Yeyo que igual es del cine radical que finalmente me he dado cuenta que esta apropiación del símbolo es yo solo estoy siguiendo una tradición que ya pues es desde siempre ¿no? sí está está igual así con eso te puedes defender ¿no? yo estoy me estoy reapropiando de algo que nada más lo estoy modernizando para decirlo de alguna manera oye pues estoy cuando vengas a México estoy seguro que lo disfrutarás mucho si vienes el 2 de febrero porque el 2 de febrero es el día en el que celebran es toda una historia el 6 de enero hacen una rosca de reyes ¿no? porque es el día que llegan los reyes magos que es evidentemente una tradición heredada de España pero a esa rosca le ponen un muñequito de plástico que es el niño dios o sea es una representación del niño dios a quien le toca ese muñequito que le sale que tú partes la rosca y te sale el muñequito le toca invitar los tamales el 2 de febrero entonces esperamos largamente un mes para que al incauto al que le salió el monito pues nos invite a los tamales pero además de los tamales la cosa es que por ejemplo en casa mis papás es una colonia ya vieja de la ciudad de México de las primeras y hay una tradición de poner mercados para cualquier cosa ¿no? para día de muertos para fin de año el 2 de febrero se pone un mercado grande y hay lo que venden ahí es ropa para vestir a los niños y no sabes la cantidad de cosas que hay pues es toda una industria los visten de lo que se te ocurra de futbolistas de ahora les ha dado por vestirlos también de figuras de la cultura pop lo cual es una locura de superhéroes también de superhéroes y lo peor es que no solo visten al niño dios de 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 yeso también al muñequito de la rosca también hay gente que le compra ropita no es una una cosa esa sí esa sí no la sabía esa sí no me la sabía tienes que ahora que vengas vamos a a llevarte aquí es parecido por eso igual han sacado trajes de bioseguridad para para el niño está súper chistoso eso no pensé que lo habías hecho tú no 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 los altesanos han sacado eso qué cosa está fantástico pueden ay Camila pues ha sido un placer vamos a vamos a ir cerrando este este especial de navidad de del podcast más pirata de las redes y y no sé si nos quieres regalar una reflexión final ah pero antes espérame no tengo mi pregunta me he olvidado preguntar como como ya te quieres ya me estás despidiendo desde hace rato es que hay un bueno es que es cierto hay un dicho en México que es el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse no bueno no yo por mi encantado seguiría platicando con Camila todo el día pero pues ya se tiene que ir a trabajar también no 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 más bien ya me libré de ese horrible se quiere quedar seguir platicando con nosotros Camila me parece eso me parece muy bien bueno le quería preguntar un placer culposo en cuanto al cine cuál es así digamos que te dé pena confesar que te gustan esas películas o esas series uy a ver es que no me da vergüenza ya eres como el nuestro que confiesa que le gustan las de adolescentes las series de adolescentes por ejemplo Clules me parece que es brillante y que digamos por ciertos aspectos como que la menosprecian pero que está siendo una sátira muy interesante de digamos esta clase social alta y un montón de cosas más ¿no? o por ejemplo ¿dónde están las rubias? me parece que tiene un montón de frases memorables y también este digamos como satirizar también el racismo ¿no? entonces me parece eso bien loco también entonces no o Shrek también pero no no me avergüenza me parecen brillantes sí el asunto es que de repente hay películas así de ese nivel que que justo eso si las dissectas un poco tienen cositas como golpanazo no es no es que toda la película se dedique a a reflexionar o hacerte pensar sobre sobre ciertos aspectos que está tratando incluso ¿no? simplemente simplemente son pequeñas cositas por ahí que igual a lo mejor veladamente las incluyen y bueno muy bien vamos a esperar a que el maestro Boone regrese porque se le apagó su compu yo creo que no apaga la luz ahí en el metro donde vive en el sótano en el sótano donde vive y se le apagó la luz pero bueno mientras te decía ahora sí ya para para despedirnos que nos regalaras una reflexión final sobre no sé sobre tu trabajo el cine boliviano en general experimental más bien pero digamos en términos generales o cualquier cosa que te quieras despedir de este podcast bueno un par de cositas porque yo te había dicho que tenía que trabajar pero al final me pude librar de ese trabajo ayer ¿no? entonces muy bien hay un poquito de tiempo si quieres si no no está muy bien que también me gustaría mencionar ¿no? de las otras películas de la sección de cine experimental boliviano que me parece algo bien sintomático que en la mayoría se sigue una tradición muy especial que está presente en todas nuestras artes literatura cine caricatura y todo eso que es el humor político y creo que es el tipo de humor que más se ha trabajado más abiertamente y al que se le tira más atención aquí en Bolivia y me parece interesante de que creo que se nota bastante en las elecciones o como hay ciertos absurdos cosas surrealistas de cómo se configura la política aquí y creo que en toda Latinoamérica ¿no? pero sí hay bastante esta como seguir esta tradición del humor político en casi todos los cortos y con respecto a mi trabajo me gusta digamos compartir también mis procesos porque creo que no son tan clásicos como los que tienen varios estudiantes de cine y me gusta compartirlos también para que otras personas vean que se puede hacer otras las cosas de otras formas ¿no? o sea que hay más posibilidades y también agradecer estos espacios como el ultracinema y las comunidades de realizadores que se forman así en redes porque ahí te das cuenta de que hay más personas haciendo las cosas en casa y que yo por lo menos ya no me he sentido tan sola o incomprendida ¿no? porque veía todos en rodajes y así yo ay tal vez tengo que ser así ¿no? pero al ver a otras personas que trabajan de manera similar con inquietudes similares ha sido esperanzador pero también te dan ideas ¿no? de que otras cosas podrías trabajar en el cine eso sí no 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 sucumbas en la tentación digo si está padre hay veces en las que yo mismo ahorita estoy preparando un cortometraje con crew, equipo y demás viviendo con el catering y esas cosas pero solo por diversión no por no por esta cuestión porque siento que tengo que hacerlo punto pero sí es es interesante escucharte aparte regresando a lo de la selección en general yo creo que Mauricio hizo un trabajo fantástico nos hizo el favor de conseguirnos lo que él considera que es prácticamente la primera película experimental boliviana y la tuya recién salida del app pues es la última entonces como que el ciclo además de esto que tú dices como los entrecruces temáticos que puede existir cuando la ves ves la curaduría en su totalidad cierra muy bonito como que siento que hizo un excelente trabajo compartiéndonos esta esta selección y no sé maestro usted qué opina estábamos hablando justo de la del resto de la selección de trabajos bolivianos me parece que es así como como que una una cosa que sí debería haber más gente para poder poder entender que que en Bolivia están están gruesísimos los colegas por allá están en un nivel que ya quisiéramos varios exacto eso eso justamente es lo que me gustaría me gustaría mencionar porque sí creo que hay como una muy fuerte conciencia social y política y y pues pues es 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 como de pronto ver imágenes tan tan fuertes tan aterradoras que no sabemos nosotros que realmente como que pues olvidamos que existen pues otras otras partes en nuestra región que que están padeciendo también muchos muchos problemas y que la por lo que le aparecieron no y y y y y y y y que bueno que 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 hayamos visto esta esta selección la verdad es que sí de pronto hay como esta como esta irreverencia como esta cuestión lúdica pero al mismo tiempo como tan tan crítico eso me me pareció me pareció sensacional me pareció extraordinario poder asomarnos más como dice Francisco Álvarez que hay que pensar y hay que este mentalizarnos para que nos podamos reunir todos en algún punto del planeta en algún momento pero ya de manera de manera presencial presencial no física no porque esto eso estaría genial no y sí la verdad es que esa selección fue fue fenomenal no pues sí le agradecemos muchísimo al querido Mauricio Alfredo Obando que nos hiciera favor de compartirla y pues Camila cuando gustes venir a México serás bienvenida estoy seguro que disfrutarás mucho la experiencia particularmente si bien en febrero a principios de febrero el 2 de febrero lo vas a pasar bomba y bueno cuando tengas oportunidad nada más nos eches un grito acá te recibimos y te llevamos a que conozcas a toda la gente que hay que conocer por estos lados y bueno pues te deseamos que a Nata a Maya le vaya súper bien la 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 puede haber más gente por lo pronto está gratis y para todo el mundo a través de show nuestra página de virtual nuestra sala virtual de cine experimental hasta el 31 de diciembre así que por favor como dice el maestro en lugar de pelearse por los terrenos que el abuelo dejó sin herencia no se pasen sus navidad y sueño nuevo sin peleando más bien concéntrense en aprender algo nuevo algo ver algo bonito y no se pierdan esta pieza de Camila Perales que está incluida en la selección de cine boliviano experimental cortesía del festival de cine radical y les mandamos un saludo muy caluroso y bueno pues Camila en serio nos encantaría seguir platicando contigo creo que tendremos muchas cosas que seguir preguntando que seguirte contando pero vamos a dejar esta conversación por ahora para que también nos quede plática para una segunda ocasión esperamos verte pronto por acá que cuando saques alguna pieza cuando haya algo así interesante que nos quieras contar pues esta es tu casa ya sabes estamos abiertos para recibirte cuando así lo desees y bueno agradecemos muchísimo que ellas nos hayas dado chance en estas circunstancias este día en particular de recibirnos y de atendernos y bueno gracias a ustedes más bien muchas gracias por darme espacio también para contarles desahogarme ya terapia y bueno pues nos vemos gracias Camila gracias maestro Bunt usted no se ha despedido como se debe no pues sí también reiterar el agradecimiento ya pensé que me fui he tenido problemas técnicos reiterar el agradecimiento a Praxedis Razo quien nos ha cedido su tiempo de Zoom para que no se nos corte a cada rato como el Zoom gratuito y que luego estamos muy inspirados y de pronto tenemos que cortar y salirnos de la transmisión y eso está terrible pero qué bueno que Praxedis nos ha cedido su tiempo y le agradecemos enormemente obviamente agradecerle a Camila que ahora que dice Micha que somos parientes que no sabíamos que existían pues es como ahora nuestra hermanita pequeña y pues la adoptamos también en Ultracinema y pues sí pues felicitarte porque es una pieza como muy muy coherente muy muy bien estructurada y la verdad a mí me me encantó también me aterró pero bueno esa ya es como otra pero vayan quienes nos escuchan en el podcast váyanla a ver en serio en serio este si no se peleen por los terrenos vean cine experimental y qué mejor que cerrar el año con buen cine experimental boliviano gracias Camila un placer pues platicar contigo y y pues y pues conocerte y pues sí ojalá podamos vernos en lo futuro y seguir conversando sobre todos estos temas que insisto nuestra América Latina pues debería ser una sola ¿no? y tenemos compartidos un montón de cosas y pues muchas muchas gracias y a quienes nos escuchan felices fiestas sin críticas sí feliz navidad Aymara feliz navidad Aymara exactamente pues muchísimas gracias a ambos les deseamos que que la esta temporada la pasen de lo mejor y nos escuchamos pues el próximo año ya no va a haber más nada es original este año vamos a a parar por esta edición especial de navidad y pues bueno esperemos sobrevivir al cierre de año para regresar en el 2021 con no solo con con el podcast sino con el resto de actividades que le quedan al festival porque como saben nos volvimos locos y no duró ni tres días ni cuatro ni diez sino va a durar seis meses ya llevamos uno y medio entonces bueno todavía falta mucho mucho por por hacer en Nutracinema Camila un abrazo desde Teposta un abrazo igual para ustedes muchas gracias y nos vemos en la siguiente adiós adiós un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas el más pirata de las redes entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema edición de Hacker de la selección oficial